Ay caballero, menos mal que ustedes están bien, porque oye, traigo la última tendencia en trajes de novios para hombres que se casan con hombres. Lo tengo todo, porque soy así y porque me gusta empezar el programa siempre con cosas positivas, para que después no digan que yo, que no soy inclusivo, para que después no digan que yo, que le... Ay me ahogo aquí, pero esto nada más me da aquí, que es lo que están echando en este estudio, me ahogo, para que después no digan que yo soy anti gay, anti buda, anti todo, yo no soy anti... Háganme el favor de quitar estas fotos ya, eliminarlas, que yo hice las pases con Pollo Tropical, sáquenme esto de aquí, por favor, que ya Pollo Tropical fue al cine, vio el estreno del documental, ya está en buena onda, ya hablé con él por Instagram, Por favor, no me echen a fajar más con la gente, que capaz que me demande Pollo Tropical, como ha hecho Sacha Tirador. Ay tengo de todo, tengo de todo, de todo, de todo, pero empezamos con la tendencia de trajes de novia para hombres, o de novios para hombres. Mire esto, mire cómo vamos, mire lo que se lleva, mira qué bonito, todo cambió, todo cambió. Sandy, yo te digo, vas a tener que botar la ropa de hombre definitivamente, y yo te veo más o menos en dos años viniendo al rancho con todo este atrapajo, así que ponte para lo tuyo. Mira qué bonito. Luis, ¿con cuál te casarías tú? ¿Eh? Dicen que con cualquiera se casan. ¿Con cuál de estos trajes te gustaría en tu boda? ¿Cuál de estos? Con el abiertico atrás. ¿El te gusta el que es abiertico atrás? Ok, sí, para que se vean tus piernas, ¿verdad? Cuando caminas, se pueda ver tu silueta. Ay, caballero, yo pensando que estos modelos han salido tarde, después de la boda de quien tú sabes, del hombre que modela. Han salido, porque si no él se hubiera tirado un vestido de estos, un traje con cola de estos. Pero bueno, estuvo adelantado a su tiempo y adelantado a que lanzaron. Bueno, pues estos modelos maravillosos. Mira, tienes para escoger si tú estás buscando con una ropita para el fin de semana. Mira lo que se está llevando ahora en modas para hombres. ¿Ok? Ya lo sabes. Caballero Tron, le dices.